Y ahora es hora de llamar a una nueva Miss Universe. Belleza por experiencia. Chapter ends. I deserve it all, bitch. Al mirar al cielo con nuestros bellos estiletos, imprescindible mencionar si es un día soleado o solo estamos en una actitud, bitch. We need sunnies. Las gafas de sol desde 1929 Foster Grant las popularizó. Los lanza en masa al mercado para bañistas de Atlantic City, USA. Al mismo tiempo se adapta a la moda en Hollywood y se vuelve toda una tendencia mundial. Ahora son un accesorio referente de estilo y un magnífico salvavidas para esas ocasiones donde no tienes tu mejor cara o demasiado sol. Cubren del sol, dicen a gritos. Not to die, bitch. Aléjense, paparazzis. Esconden cualquier resaca. Michelle Luxury. Deep sunnies 101. Puedes limpiarlos con un producto para limpiar vidrios y superficies y una tela suave. Y ya que la vida glam es una pasarela, hasta en street style, lunch wear, active wear, sportswear, cocktail o gala. Sigue las reglas de etiqueta, aunque una reina jamás está too dressy o too informal. Always dress to impress yourself. La audiencia solo te seguirá. Es el pueblo quien está de más o de menos. Las reglas las impones tú misma, igual en el horario. We wish you the best of luck. Okida zoom. I love the dress.